Este lunes ¿Sabes quién está aquí? El impresentable de Martín Guerrero Y hablando con tus hijos Voy a matar En manos de la policía Registramos una llamada entre la abogada y el Cholo Fuentes Se van a ver y nosotros vamos a estar ahí para capturar a ese criminal De lunes a viernes, diecinueve cuarenta, por Bolivisión